Adelante, pase. Permiso. Sí, adelante. Tania tiene dos hijos y una renta mensual de 700 mil pesos, pero no le alcanza. Y actualmente tu situación financiera, ¿cómo la describirías? Eh, ahogada. Ahogada, eh, porque tengo que ir, lamentablemente, endeudándome para cubrir ciertos hoyos que he ido dejando. ¿De? Esa es de débito. ¿De débito? ¿Esta? Eh, la casa comercial. ¿Casa comercial? ¿Y esta vez de banco? De banco, sí. Paula, junto a su marido, tienen tres hijos y una renta mensual cercana al millón 800 mil pesos, pero tampoco les alcanza. Nosotros el sueldo que ganamos es pagar cuentas, es pagar los créditos, cuentas acá, cuentas allá, colegio, arriendo, gastos comunes, todo. O sea, el delta que queda es muy poco. Finalmente uno vive para trabajar. Sobre endeudado, tenés que lo único que hacía es para pagar. Y ya empezáis a acumular tanta deuda que empezáis a ahogarse un poco. Juan Antonio debe tener cada mes un millón 400 mil pesos para cancelar sus gastos. Y no siempre lo logra. Así como uno va pagando, va adquiriendo deudas también. ¿Me entiendes? Por ese motivo siempre pasa algo que o tienes que pagar esto, o chocaste el vehículo, o etc. Son todos parte de la denominada clase media chilena. Personas que deben hacer malabares cada mes para poder vivir. Y para eso, su única alternativa es endeudarse. O sea, todos los gastos en este momento siento que son desmedidos. Según datos del Banco Central, el 24% de los chilenos tiene un nivel de endeudamiento bancario que sobrepasa seis veces su ingreso mensual. Es la realidad de uno de cada cuatro chilenos. Personas para quienes la deuda representa un 30% de sus gastos. Una mochila que se vuelve aún más pesada cuando la educación financiera escasea. Pero que la falta de educación financiera hace que tú tomes ciertos endeudamientos que son de peor calidad o que van en desmedro de tu calidad de vida, entre otras cosas. Por ejemplo, uno se endeuda para gastos de corto plazo, ¿cierto? Pero se endeuda con tasas altas. O en vez de endeudarse tal vez con un instrumento más barato, como podría ser un crédito consumo bien estructurado, termina utilizando un avance efectivo de una casa comercial, que las tasas de interés podrían llegar a estar a rato, han estado más del 100% anual. Entonces, con tu sueldo no te alcanza, tienes que siempre recurrir a... A las tarjetas. ¿Eso hace tiempo, hace poco? ¿Este último mes? No, con el tema de la línea de crédito, no, eso es de siempre. ¿De siempre? De siempre. O sea, tú haces la bicicleta siempre. Sí. Tania es de Maipú y trabaja en el aeropuerto. El padre de sus dos hijas paga la vivienda, pero los demás costos corren por cuenta de ella. Gana 700 mil pesos, sin embargo, sus costos fijos exceden esa cantidad que cubre con créditos de diversos tipos. Actualmente paga cinco. El último lo pidió este mes. ¿Te diste un crédito? Pedí un crédito para pagar el colegio que debía y además aprovechar ese resto para hermosear un poco la casa. ¿Y cada vez que pide un crédito te cuestionas? Chuta, ¿voy a dar más deuda o en el fondo...? No, no me cuestiono. Porque de alguna forma, o sea, digo ya, mi trabajo, sí, puedo ayudarme con el trabajo a pagar algunas cosas. Entre los gastos fijos, aparte de los créditos, están las cuentas básicas de la casa, como el colegio de sus hijas, niñera, transporte escolar, benzina para su auto, tag y la línea de crédito que la usa siempre. A eso a veces se suman imprevistos como enfermedades, remedios, ropa, en fin. Dice que ni siquiera tiene claro cuánta plata gasta al mes. ¿Te parece que vayamos a ver a una persona, un economista que nos pueda guiar con tus deudas? Ya, sí, me parece. Sería de buena ayuda. Vamos. Llevaremos a Tania, donde un experto que la pueda ayudar a ordenar sus deudas, si es que existe una opción. Tienes tarjetas de crédito, ¿cierto? Tienes líneas de crédito y además tiene crédito de consumo. Uno, crédito... Ya veremos qué le dicen. De los cerca de 18 millones de habitantes de este país, hay 11 millones con deuda. Y de esos, 4,6 millones están en situación de morosidad. Bien dicen que a mayor sueldo mayor es el gasto. Y de eso sabe bien Paula Sangüesa, madre de tres hijos, psicóloga con contrato en una clínica, cuyo sueldo sumado al de su marido asciende a... Pongámosle un millón ocho, para no quedar ya. Un millón ochocientos mil pesos los ubica en el grupo C2 con rentas superiores al millón trescientos mil pesos, parte del apenas 12% de la población chilena, casi rozando incluso el grupo C1B, al que se ingresa con un salario superior al millón novecientos mil pesos y que integra solo el 8% de nuestra población. Le pedimos que nos detalle sus gastos. El arriendo, los colegios, yo pago dos colegios, mis papás me ayudan con mi hija mayor, eso es súper importante. Mis papás me ayudan porque si no sería imposible. Pago dos colegios, el arriendo, gastos comunes, cuentas de gas, luz, agua, un crédito de consumo que tengo asociado, más el pago de tarjetas de crédito, me da un millón ochocientos. Un millón ochocientos ochenta mil pesos es lo que gastan. Y eso que esta cuenta no considera ni supermercado, ni benzina, ni ropa, menos emergencias médicas, ni remedios. Para esos ítems, adivine cómo lo hacen. Vivimos de tarjeta de crédito, de línea sobre giro, que estáis pagando línea sobre giro y volviendo. ¿Me entiendes? No es lo que yo gasto en el fondo, no es mi renta, el gasto, sí, está un poquito superado. La vida en general está muy alta, o sea, el ir al supermercado a comprar cosas puntuales, te sale al tiro una boleta sobre lo que nosotros comprábamos hace veinte años, por ejemplo. Junto a Tania hemos sido donde un economista para que le explique la mejor manera de ordenar sus gastos. ¿Cuántos créditos has tenido que ir pidiendo para poder pagar lo que tenías? ¿Alrededor de cuántos? Además de las tarjetas de crédito. Como cinco. Ah, cinco créditos distintos. Sí. Y de distintos montos. De distintos montos. Y eso probablemente pactado a distintas tasas. Exacto, sí. ¿Cuánto tiempo lleva en esta situación desde que te comenzaste? Cuatro, cinco años. Y además tú me contabas que usaste la línea de crédito y esa línea de crédito la apagaste en algún minuto? La he apagado varias veces. Ya, pero generalmente tú la estás usando todos los meses. La estoy usando y ahora... ¿Y las tarjetas de crédito también la usas? Sí, sí, también. Ya volveremos con Tania que empieza sus deudas, al menos tiene una renta fija. Distinto al caso de Juan Pablo, quien trabaja como independiente, por lo tanto maneja rentas variables. Le pedimos que nos transparente cuánto dinero necesita para vivir tranquilo. Vamos a partir por la cuota de la camioneta, que son 495 mil. Espérame. 495 mil, ¿ya? Y pasamos al gasto fijo de la casa, que son 120 mil. Teléfonos son 47 mil pesos. La pensión, 265, en total es más o menos lo que yo tengo que tener, 1 millón 497 mil pesos. Eso es lo que yo tengo que generar mensual para poder vivir al mes tranquilo. ¿Y lo genera? Y lo genero a veces. Es el crédito al final el que le permite pagar sus cuentas cuando tiene meses malos. Un espiral que, como muchos, lo tiene bicicleteando pagos hace ya varios años. Estaba con isomio, entonces hay un tema psicológico también súper delicado. Súper delicado. ¿Y cuándo crees tú que va a salir del 100% a tus deudas? Yo me puse un plazo de, yo creo que dos años, menos de dos años. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Tania, que gana 700 mil pesos, lleva al menos cuatro años viviendo con deudas. Espera salir algún día, pero no sabe cómo. Sus gastos fijos básicos son de 410 mil pesos. A eso debemos sumar sus deudas por los cinco créditos que mantiene. 60, 700, 800. Nos pasamos. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Por esto yo lo había detectado ya. Como no alcanza, se utiliza la línea de crédito de nuevo. Y si no alcanza la línea de crédito, se pide otro crédito, otro crédito. Entonces esto empieza a ser una bicicleta. Una bicicleta de deuda. ¿Sabe, tienes conciencia de las tasas de cada uno de estos créditos? No. Eso es súper importante. Eso debe pagar. ¿Cuál es el CAE que tuvo cada uno de estos créditos de consumo, por ejemplo? No, o sea, como yo no sé mucho, lo que me fijo es cuánto más voy a pagar de lo que estoy pidiendo. ¿Cuál es la recomendación en términos de carga financiera? Tomar todo esto, pedir un gran crédito de consumo, que se paguen todos los créditos. Independiente de los montos que queden, si quedan tres cuotas, puede ser que los créditos te queden doce cuotas, te queden diez cuotas. Se consolide la deuda y se pague una cuota real, aunque sea en un plazo enorme. Tania espera ordenarse y seguir estas indicaciones. Nos confiesa que nunca se había dado el trabajo de poner en el papel todos sus gastos. Cuando empezaron sus deudas, no lo tiene claro, pero ya está. Es parte de su mundo. El precio que dice debe pagar por pertenecer a la clase media.